hola hola soy anakin reyder y hoy amigo les voy a mostrar cómo crear una cuenta de ea ahora sí como dijo el dermatólogo vamos al grano bueno vamos a escribir ea acá en google igual yo les dejo el enlace en la descripción de este vídeo luego entramos donde dice electronic arts y luego clic justo acá arriba y vamos donde dice crear cuenta y aquí vamos bueno primero usted puede crear su cuenta con su cuenta de xbox de playstation o de steam le da clic a estos iconos o si no justo acá abajo puede crear una cuenta en mi caso yo voy a crear una cuenta nueva pero usted puede crear una con la cuenta de su consola o de steam bueno aquí señores fuimos el país y nuestra fecha de nacimiento día mes y año y luego le damos clic donde dice siguiente y aquí tenemos que señores escribirle el correo electrónico que vamos a crear en nuestro nombre de ea y la contraseña de nuestra nueva cuenta de ea y le damos clic donde dice siguiente luego aquí aceptamos términos y le damos donde dice crear cuenta y a nuestro correo cierto de nuestra nueva cuenta de ea nos va a llegar un código de verificación chequeamos nuestro correo electrónico y escribimos el código de verificación luego le damos clic a siguiente y aquí dice bien tu cuenta ya ha sido creada entonces le damos clic a finalizar y con eso hemos terminado todo el proceso bueno amigos si les gustó este vídeo es en like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chau chau